Secretaria Lourdes Rosales, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a ti y a todo tu auditorio también. Agradecer la entrevista que tenemos para Imagen Poblana, platicando de uno de los temas torales en materia de políticas públicas, en materia de preocupación ciudadana que es la seguridad. Iniciré con la siguiente pregunta que además es algo positivo que está logrando la Secretaría. Los últimos resultados del Secretariado Ejecutivo revelaron una disminución de diciembre-enero del índice de delitos. ¿Cómo leer esto? ¿Cuál es la opinión de la Secretaria? En este contexto en el que además, eso también hay que decirlo, hay una percepción creciente, aunque la cantidad de delitos ha reducido, y se ha reducido además desde agosto, por lo que tenemos entendido de acuerdo a la revisión de los datos. ¿Cuál es la opinión de la Secretaria sobre esta paradoja entre el tema de seguridad y la prevención de los delitos? Entre el tema de la ejecución de los delitos y la percepción ciudadana. Efectivamente, desde el mes de junio del año pasado, las cifras del Secretariado fueron cada mes reportando la baja de nuestra incidencia delictiva. En cuanto a las cifras, diciembre-enero que podemos comentar. El país, a nivel general, desafortunadamente tuvo un incremento de su incidencia delictiva, incremento del 4.8%. El Estado, el Estado de Puebla, afortunadamente tuvo un decremento de su incidencia delictiva del 1.2%. Y Puebla Capital, Puebla Capital tuvimos una reducción de nuestra incidencia delictiva del 8.6%. Entonces, nuevamente tenemos otro mes más donde estamos a la baja. Diciembre, por ejemplo, hay que recordar que diciembre se constituye en el mes con incidencia delictiva más baja de los últimos tres años. Entonces, es una buena cifra ya. Por el otro lado, también ahora lo importante para nosotros es compararnos con nosotros mismos. Es decir, qué ha pasado entre los meses en donde ya estaba el gobierno que encabeza la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco. En ese sentido, te puedo señalar que en relación a octubre 2018, octubre 2019, es decir, dos meses donde ya nos comparamos en diferente año y los dos ya con la presidenta Claudia Rivera, tenemos un decremento del 18.3%. Por el otro lado, tenemos el tema de la percepción ciudadana, en donde sigue imperando una percepción de inseguridad. Seguimos trabajando también en ello, encontrando más y mejores formas de comunicar a la sociedad nuestros resultados, para que con base en nuestros resultados mejore la percepción. Hay una ola nacional de percepción de la violencia grande, ¿no? Tenemos como uno de los temas torales de los temas nacionales, el asunto de los feminicidios, que es parte importante de la agenda nacional. Junto con ello, pues el tema de ejecuciones a nivel nacional, el tema de las peleas de los grupos criminales. ¿Ustedes tienen algún tipo de análisis en la mesa en la que se platica acerca de qué tanto eso afecta la percepción social? Porque no solo es Puebla, ¿no? No solo es Puebla capital, es este cúmulo de elementos nacionales. Y se sumaría más si el uso de medios de comunicación es más nacional por parte del poblano, del poblano capitalino, pues eso seguramente repercute. ¿Qué se analiza en la mesa de seguridad sobre este hecho? Efectivamente, tú lo estás comentando de manera por demás acertada. Noticias que se dan en otros puntos del Estado pareciera que son de Puebla capital, no simplemente por llevar el mismo nombre. De igual modo, eventos muy lamentables que se dan en diferentes partes del país repercuten en esa percepción de inseguridad que estamos teniendo todos los mexicanos. Sin embargo, también tenemos que tener la claridad para afirmar que el tema de la seguridad pública es el tema prioritario de la agenda de gobierno de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco. Entonces, es un tema desde el primer momento se está trabajando y tenemos que seguir trabajando. ¿A qué le estamos apostando, por decirlo de alguna manera? Que nuestros resultados poco a poco vayan permeando en los poblanos, en los capitalinos y poder cambiar esa percepción que se tiene. Hace unos días, Imagen Poblana publicó algo relacionado justamente con su estrategia, que usted, al haber sido rectora de una academia de policía, que el tema de la inteligencia forma parte de sus políticas o de sus estrategias de seguridad, y publicamos que había algunas quejas de trabajadores en el área del Centro de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y había señalamientos concretos. ¿Hay preocupación de que algún sector del área de seguridad pública pudiera no compartir esta situación? ¿O usted qué comentaría al respecto? Desde que inició el periodo de la presidenta Claudia Rivera Vivanco, se nos dieron órdenes muy específicas en materia de la unidad de asuntos internos. Fue de las primeras unidades que tuvo todo un rediseño institucional para hacerla mucho más efectiva. A partir de ahí, cualquier tipo de señalamiento, llamémosle queja, hacia cualquiera de los servidores públicos que formamos parte de la secretaría y que salen en las fuentes abiertas, nosotros de manera inmediata iniciamos un proceso de investigación. La postura de la presidenta siempre ha sido clara. Nosotros no vamos a permitir ningún tipo de corrupción. Hemos tenido acciones muy conductentes en esa materia cuando se demuestra el señalamiento que se le hace a un servidor público. Y por lo tanto, nosotros seguiremos obedeciendo las instrucciones de la presidenta. Se dará paso a una investigación. Si se demuestra cualquiera de los señalamientos, seguramente se tomarán medidas. Igual que pasa, por ejemplo, en el caso que usted señala de los oficiales, el tema de asuntos internos, también pasa en la sociedad. De pronto es bien difícil la comprobación. ¿Qué estrategia o qué se está trabajando con Congreso del Estado para adecuar leyes, para evitar ese tema? O sea, porque verdaderamente a veces el tema de demostrar algo es tan complejo, sobre todo por la flagrancia, por el tema de que de pronto incluso hay complicidad entre el delincuente o miedo por parte del ciudadano a denunciar, a identificar a la persona. ¿Cómo se está combatiendo este problema grave? La policía los detiene, los lleva al juez calificador, ingresan y de repente ya otra vez están en las calles. Ya no por un tema de la policía municipal y que también es algo que tiene que identificar la sociedad. Que por un lado está el tema del trabajo de la policía municipal y por otro lado el tema del poder judicial. ¿Qué haría falta ahí para que pudiera verdaderamente quedarse el criminal en la cárcel? ¿Qué estamos haciendo? Todos los días jueves en la tarde tenemos una mesa técnico-jurídica en donde se reúne personal de la Secretaría, sobre todo obviamente la dirección jurídica, también la dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la dirección de medidas cautelares. ¿Qué hacemos en esa mesa jurídica? Revisamos el trabajo de cada uno de los operadores del sistema de justicia penal. Para cerrar la entrevista, podríamos decir que el gran paradigma que tiene que romper la Secretaría de Seguridad contra los resultados de los que usted está hablando es el asunto de la percepción. Sí, por supuesto, ese es uno de los temas fundamentales que tenemos que atender, que haya una mayor correlación entre incidencia delictiva y percepción. Le agradezco, secretaria, por la entrevista y pues estamos a sus órdenes. Al contrario, la agradecida soy yo. Muchas gracias. 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 Gracias.